Una voz fuerte y a la vez acariciadora tenía este hombre todo canción, recordado este martes 25 de abril por sus familiares y amigos que sumaron muchos en la Casa de la Trova. Recuerdo cuando su sepelio, que Manuel Olivera Álvarez, MOA, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, aquí, lo catalogó así. Víctor Antunes es, sencillamente, un soldado del arte y de la música. Víctor fue querido y admirado por su integridad y sencillez. Se estaba muy bien cuando Antunes actuaba y por eso se convirtió en un imprescindible de la cultura local. Era una figura fundamental por su carisma y cariño con la gente. Y mientras haya personas o pueblos que lo recuerden, su voz no se acallará. Seguirá escuchándose entonando los temas emblemáticos del cancenero cubano y local, como Longina, Amada Mía, porque él, sin dudas, era un gigante de la trova, la canción y el bolero. Liberllantes Linares y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.